Buenas noches familia, el 2021 le queda menos de dos días. Entonces hoy en la noche vamos a estar a las 9 de la noche en vivo desde la Florida, 6 de la tarde desde California. Pueden reunirse, pueden entrar a la llamada, va a ser en vivo. Vamos a estar hablando de qué es lo que pienso yo que va a suceder en el 2022 en cuanto al mercado inmobiliario, en cuanto a los intereses, en cuanto a la inflación, la economía en general, la bolsa de valores, las criptomonedas. Y teniendo toda esa conversación en cuenta, teniendo las preguntas de ustedes, los comentarios de ustedes que siempre son bien recibidos, entonces voy a darle mi perspectiva de lo que yo planeo hacer en el 2022. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a tener una llamada en vivo, un video en vivo, donde ustedes pueden compartir todas sus preguntas, todos sus comentarios, todas sus perspectivas y todos podemos aprender. Nos vemos esta noche familia, se les quiere. En 2021 lo que les queda es nada. Vamos a hacer el 2022 el mejor año de nuestras vidas. Chao, chao.